¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí, ando por Boralus y como todos los martes, vamos a ver las novedades, cositas y tal que tenemos para hacer durante este próximo save aquí en el WoW. Así que bueno, que lo más importante, lo más llamativo, la bomba, ¿no? Por así decirlo de este save, pues es que ya llega el 8.2.5, ¿vale? Desde el martes, reinos americanos, miércoles, reinos europeos y bueno, pues con este parche pues llegan cositas que hacer, ¿vale? Ahora las vamos a ir viendo, así algunas, las más importantes, las más llamativas y bueno, pues nada, como siempre lo primero, nada, que disfrutar del parche, disfrutar de lo nuevo que llega, que a veces dura más, a veces dura menos, pero bueno, la cosa es disfrutarlo y ya está, ¿no? Ya más adelante pues nos llegará otra cosita. Importante también, pues nada, recordaros que los directos, ¿vale? Estamos por las noches y sí que desde el lunes, martes y miércoles, si puedo, será por las tardes, ¿vale? Ya que andamos ahí liantes con el curro, pero bueno, ya luego después el resto de semana, ya sí que por las noches, más o menos como siempre, ¿bien? Así que estáis invitados a pasaros y eso, ver las novedades y tal, que ahí lo vamos haciendo y recordaros que ya estamos en la última semana, los últimos días del sorteazo, ya sabéis, la réplica en acero de la agonía de la sombra, de la agonía de escarcha o de la crematoria, ¿vale? La persona que gane elige una de las dos espadas de metro veinte, vamos, un espadote. Así que nada, os dejo para participar abajo y todo eso, ¿bien? Bueno, pues lo dicho, para este save, tenemos el 8.2.5, con lo más importante, por así decirlo, lo más llamativo para mí, pues bueno, que ya se acaba la campaña de guerra, no se sabe al 100% si será cada semana una tramilla o desde la misma serie del parche, todo el 8.2, toda la trama, ¿no? Creo que sí, que va a ser así, ¿vale? En Battle of the Force está siendo así, no están dividiendo como se hizo, por ejemplo, en Legión, ¿no? De a cada semana una misióncita de mierda, entonces, pues bueno, bien, yo creo que bien. Tiene su parte negativa también, que lo quieres acabar cuanto antes y al final pues te lo acabas y ya no tienes más campaña, porque ya se acaba en este parche, se acaba la campaña y ya empezará algo en el siguiente parche, lo que sea, pero lo que es la campaña de guerra la terminamos. Así que bueno, ya sabemos que tenemos esas cinemáticas ahí, que se esperan bien pepinas, así que pues nada, ya las veremos, ya las veremos. Y sobre la campaña, pues eso, yo creo que va a ser desde el primer momento que se abra el parche, vamos, que salga el parche, ya se va a poder ir hasta el final de la campaña y acabarla. Creo y en verdad espero que sea así, ¿bien? Novedades, pues bueno, el remodelado, ¿no? La lavada de cara que se le ha hecho a los Wargens y a los Goblins, sí que hay discusión, hay a quien le gusta, a quien no, sobre todo los Wargens, ¿no? Los Goblins, sí que hay quien dice que han cambiado poco o que han cambiado muy poco, que no se nota tampoco mucho la diferencia, pero bueno, están un poquito más redonditos y ese tipo de cosas, ¿vale? Que sepáis que también con el 8.2.5 llega el nuevo recluta a un amigo y el nuevo modo este de sincronización de grupo, ¿ok? Entonces, pues eso, si reclutáis a alguien, ya sabéis cómo funcionan las recompensas, os lo expliqué la semana pasada o hace un par de semanas, así que pues eso por ahí. Y luego, pues sí que así en general, pues llegan nuevas misiones, cambios, algunos más llamativos, otros menos, pero bueno, para los personajes, las profesiones, objetos, mascotas, llegan bastantes cosillas de este tipo, pero bueno, que tampoco las vamos a enumerar todas, ¿vale? Ya sabéis que en la propia página de Blizzard, en la sección de noticias, tenéis ahí todas las novedades, todo lo que llega para el parche, ¿bien? En lo que se refiere a la semana, sí, al save ya de normal, pues bueno, tenemos el evento de paseo en el tiempo de Draenor, durante este evento, pues ya sabéis que todos los personajes de nivel 101 o superior, podrán acceder a, mediante el buscador de grupos, a las mazmorras de Draenor en su versión paseo en el tiempo, teniendo una dificultad adaptada al personaje que tengáis y con una recompensa adaptada al nivel del personaje. Siempre matizó al nivel del personaje, no al nivel de objeto de tu personaje, es decir, se adaptan para un nivel 100, si vas con un 120, para un 120, no para un 120 con 430 de equipo, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis. Así que además, como siempre, tenemos a los cronistas topa y sopa en Danzara Lor y Boralus, que nos darán una misión semanal, nos pide completar 5 mazmorras de estas de paseo en el tiempo, y si lo hacemos, recibiremos a Cerita y una pieza de equipo del Palacio Eterno. Además, recordaros que los intendentes de este evento, ¿vale? Del paseo en el tiempo de Draenor, que los encontramos en Arran, tanto el de la Alianza como el de la Horda, tienen dos monturas a la venta, creo que eran dos juguetes y luego de diferentes objetillos. Entonces, pues bueno, hay algunas que están más chulas, algunas cosas más chulillas, otras menos. En el caso de las monturas tenemos un lobo de estos bastante molón y un Elec, algo más feo en mi opinión, ¿no? Pero bueno, ahí están. Así que nada, si queréis conseguirlas o si queréis haceros con ellos, este es el momento, porque si no, ya sabéis que hasta que no vuelve a tocar el paseo en el tiempo de Draenor, no están esos vendedores. Sí que referente a los paseos en el tiempo, aunque sale con el parche, pero no lo vamos a disfrutar todavía, ¿vale? Es que se abre, vamos a tener Tierras de Fuego en el paseo en el tiempo de Kata, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis que el próximo paseo en el tiempo será de la Burning, el siguiente paseo en el tiempo será de la Lich, y el siguiente paseo en el tiempo será de Kata, ahí ya sí, además de las mazmorras y tal, te tenemos Tierras de Fuego en versión paseo en el tiempo, ¿vale? Deciros también que bueno, continúa la fiesta de la cerveza, pues ahí para farmear moneditas, si queréis haceros con los juguetes, a farmear la mazmorra si queréis haceros con las monturas, y eso, bueno, los juguetillos, los demás objetos que hay, y el torneo, el épico torneo próximo eSport, o eso esperamos todos, que el torneo de comer salchichas desbanque a las arenas en la BlitCon, y lo que haya sea un torneo mundial de comer salchichas, porque es un juegazo, es ultra top, ¿no? Lo de las salchichas, vamos, apto para Revenhoff de Champions, sin duda, pero bueno. Más cositas, pues eso, que tenéis todavía durante todo el save, la fiesta de la cerveza. Cosillas, como siempre, desearos muchísima suerte, que no se os olvide cogerlos, ¿vale? Los cofres de, aunque no se os olvide, y muchísima suerte con los cofres tanto de Míticas Plus, como del PvP puntuado, ¿vale? Que os caiga una pieza guapa, chula, y que os sirva. Que no se os olvide tampoco coger las monedas de tirada extra, sí que aunque no sea que no hay banda nueva, no hay nada, pues si estáis gastándolas, pues que de vez en cuando, los jefes del mundo, lo que sea, pues que no se os olvide ir a por ellas, ¿vale? Que luego empieza el bot, empezáis la banda, se me han olvidado, pero bueno, se dijo el PvP que fue a ir a por ellas, pues se me han olvidado, pues ya no vas, ¿vale? Ya los dramas, llantos, lloros y ese tipo de cositas, así que a por las monedas. Si sois ya de las personas coleccionistas, bueno, pues que igual seguid revisando, sobre todo si todavía no tenéis la montura cangrejo, seguid revisando a los vendedores Murlocs de Nazhatar, ¿vale? Y si no habéis acabado todavía, igual ir a ver a la zona de Mardivas para ir acabando con los jefes que os queden, ¿vale? En mi caso, nada, un 6 más y ya tenemos la montura cangrejos porque solo me queda eso, solo me quedaría un jefecillo más de los de Mardivas, así que que no se os olvide ir a por eso. En el caso de los asaltos, como siempre, si estáis farmeando las medallas del servicio, ya sea de la Alianza o de la Horda para la montura, el juguete, el anillo, lo que sea, o si estáis farmeando reputación o experiencia con algún alter, que sepáis que tenemos invasión hoy a las 6 de la tarde, miércoles a la 1 de la tarde, jueves a las 8 de la mañana, viernes a las 3 de la madrugada, viernes a las 10 de la noche, sábado a las 5 de la tarde, domingo a las 12 del mediodía y lunes a las 7 de la mañana. Y luego la siguiente ya sería el martes a las 2 de la madrugada, ¿vale? Más cositas, en el caso de los jefes del mundo, bueno, pues vamos a encontrarnos en lo que sería Zandalar, Cool, Tiras, tenemos al Tragadunas, Crowlock, ¿vale? Que como siempre, equipo 3-5-5 de acerita y variado 3-5-5 para arriba si nos sale forjado. En el caso de Arati, que te va a tocar en fase de rares, va a estar para la Alianza, tendremos aullido de fatalidad, lo que nos va a dar equipo de acerita 3-70 y los avalorios que nos pueden salir forjados de 3-70 para arriba. En el caso de Costa Oscura, es la horda en la que va a estar, así que tendrán a Ibus, ¿vale? En la fase de rares. Así que tendrán equipo de acerita 400 y equipo variado y avalorios de nivel 400 para arriba si sale forjado. Y en el caso de Nazhatar tendremos a Wekemara, que nos da equipo de acerita 415 y equipo variado, como veis, de nivel 415 para arriba, ¿vale? Así que eso sería por ahí. Ya os he dicho un poquito cómo van los frentes de guerra, pero vamos, los recordamos a tope. En el caso de Arati, la alianza va a estar durante todo el safe en fase de rares, misiones y jefe del mundo. Mientras que la horda va a estar, empezará en fase de donar recursos y para el sábado, domingo, más sábado, a última hora seguramente, empiece con la fase de batalla. Mientras que en Costa Oscura es la alia la que va a estar en fase de donar recursos y a partir del domingo empiece con la fase de batalla y la horda será la que esté en fase de rares, misiones y jefe del mundo en Costa Oscura, ¿vale? En el caso, o ya viendo lo que serían los afijos, para las madas morras, para las míticas plus, que sepáis que para este safe tendremos tiránica, tendremos detonante, tendremos inquieta y tendremos cautivadora. Así que bueno, ahí darle duro, a tope con las míticas, a ver hasta dónde llegáis, hasta qué nivel de mítica y nada, sobre todo pues eso, que el botín pues luego os sea de vuestro agrado, ¿vale? Por aquí nada, un poco lo que os dije al principio, disfrutar del 8.2.5, por mi parte, pues nada, ya os iré contando todo lo que vayamos haciendo, todo lo que vayamos descubriendo, todo lo que tendréis tanto aquí en el canal como lo que vayamos haciendo en los directos, que al final también están en el canal, pero bueno, más chulo, más bonito, si os pasáis, si tenéis alguna duda, si queréis echar una manilla o si queréis comentar cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿vale? Nada más chicos, chicas, espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido, de ayuda, si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con los amigos, las amigas, la gente de la hermandad, y yo por mi parte, pues me voy despidiendo, un besote, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao, adiós. Chica, 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 chica.